5 curiosidades de los gatos que nadie conoce. Los gatos pueden aprender a responder a su nombre y a una serie de comandos, aunque no siempre obedece. Los gatos tienen una gran capacidad para adaptarse a diferentes entornos y condiciones climáticas. Los gatos pueden tener colores de ojos muy diferentes, desde azul claro hasta verde intenso. Los gatos tienen una esperanza de vida promedio de entre 12 y 16 años, aunque algunos gatos pueden vivir hasta 20 años o más. Los gatos son animales muy sociales y pueden establecer lazos emocionales profundos con sus dueños y otros animales de compañía. Dale like y suscríbete para más vídeos de curiosidades.